Sí, en realidad surge el jueves 16. Nos llaman desde el banco diciendo que había un cheque que se había depositado en otro banco, un cheque emitido por el municipio. Que se había depositado en otro banco y que ellos ya lo tenían pagado porque había llegado a través de otro banco. Bueno, me acerco al banco y me muestran el cheque y las copias de los cheques. Veo que los frentes eran iguales, pero del lado de atrás el dorso difería. Bueno, en ese momento me llama la atención el depositante del cheque acá en un banco local, el Banco Nación más precisamente. Bueno, empiezo a averiguar, tomo contacto con el proveedor para cuál teóricamente era el cheque. Me manifiesta que nunca había recibido ese valor, ese pago. Bueno, tal es así que empezamos a investigar. Ese mismo jueves a la tarde me acerco hasta las grutas al comercio del proveedor para mostrarle, exacto, para mostrarle el endoso a la firma que teóricamente había hecho. Y me manifiesta que no, que no era su firma. Bueno, me quedó en asegurarse en el banco, en su banco, al día siguiente. Después, bueno, le mostré toda la situación al intendente, decidimos hacer la denuncia al día siguiente. Nos quedamos esperando la confirmación de este proveedor que efectivamente no había recibido el cheque. Y cuando nos avisa el viernes a la mañana, automáticamente se hace una denuncia penal. En principio por ese cheque, pero bueno, empezamos por supuesto a hacer una investigación interna a ver qué es lo que había pasado. El día martes de la semana pasada, nos llama el responsable de la empresa de Neuquén, que es el titular, una empresa que es distribuidora de neumáticos, nos manifiesta, bueno, ya la denuncia era de público conocimiento, había salido en un diario regional. Él toma conocimiento a través de este diario y nos manifiesta que ese cheque y otros los había recibido de un cliente que tiene acá en San Antonio. Sí, en realidad nosotros cuando empezamos a mirar vemos que en el sistema el cheque, el 498, que es el que aparece en el banco, por el que surge la duda y se termina haciendo la denuncia, en el sistema no estaba emitido y el 499, que era el siguiente, tampoco estaba emitido. Por supuesto que no teníamos información del 499 y nos generó la duda, bueno, que estaba dentro de lo que se estaba investigando, ese y otros cheques más. Esta persona me confirma que su cliente de acá le había enviado el 98, el 99 y otros cheques más. Me manifiesta, por supuesto, que se puso a disposición nuestra y de la justicia. Nos envió un mail ratificando esto. Nos manifiesta que entre el jueves y el viernes iba a recibir los cheques físicos, el papel del cheque, ya que su cliente de San Antonio se los había enviado el día lunes y que ni bien los recibiera, iba a ir a un escribano para certificar lo que había recibido de su cliente y nos iba a mandar una copia de todo. Así que el día sábado al mediodía nos manda una copia escaneada de todos los cheques que recibió de esta persona acá de San Antonio. Son alrededor de 25 cheques. Se empieza a investigar qué pasó con cada uno y lo que notamos nosotros en una denuncia que lo manifestamos ayer en una ampliación que hicimos de la denuncia penal, hay cheques que no se emitieron en su momento. Algunos cheques deberían haber sido emitidos. No entendemos por qué. Eso lo maneja Tesorería. Se dejaron sin emitir, ¿no? O sea, hay cheques que se saltearon. Hay dos cheques que son de diciembre, dos de enero, uno de febrero, y dos que son de la finalización del ejercicio de la Tesorería anterior, el 13 de marzo. Todo esto estamos hablando y en el sistema que llegan ustedes del manejo diario, ¿no aparecía? ¿Y estos cheques, qué fecha fueron emitidos y que estamos hablando? Sí, todos los cheques, cuando nos llegan las imágenes de los cheques, aparecen hechos manualmente con fecha de marzo. O sea, por eso decimos que no corresponden, no respetan un orden cronológico y no entendemos por qué esos cheques quedaron sin emitir en su fecha original. Por supuesto que llama la atención. Nosotros detectamos dos maniobras. Una es con cheques que en el sistema no aparecen emitidos, que los recibe este agente de Neuquén, que están hechos manuales, hay firmas que no coinciden, hay correcciones de fecha atrás que no es normal. Con siete cheques pasó eso, que son los de mayores montos. Pero hay otra maniobra también que detectamos, de cheques de menor valor, de 700, 800 pesos, que muchos corresponden a certificaciones o que paga el municipio, que son de fechas anteriores también, que evidentemente es de gente que no lo ha venido a cobrar, han estado disponibles para el cobro, ya vencidos, y a todos se les ha cambiado atrás la fecha también. ¿Está cambiada la fecha? Está cambiada la fecha. Está cambiada la fecha. Y, bueno, esa es la segunda maniobra de cheques que estaban emitidos por sistema, que figuran a quién fueron y todo, pero no consta en el municipio la entrega a sus beneficiarios. Joaquín, ahora la pregunta que se hace el común del vecino. ¿Quién emite los cheques que estamos hablando? Hablamos del secretario de Hacienda, contador Joaquín Landívar. Por supuesto, también dentro del área contable hay un tesorero, ¿Quién es el que está autorizado a la firma también, si no está usted, de entregar cheques? ¿Cómo es el procedimiento? Porque ahí es donde también entramos a dudar. El procedimiento, en realidad, desde el momento que... Procedimiento de compra, bueno, se genera el orden de compra, se hace la compra, se carga la factura, se carga el sistema de la factura, pasa por contadoría que se aprueba, y desde ahí se genera un orden de pago que llega a tesorería. Tesorería permanentemente emite pagos a los proveedores, tesorería es la responsable de emitir los pagos, firma los cheques. ¿Tesorería firma los cheques? ¿El contador usted que le da el visto bueno? No, el contador interviene, o la contadora en este caso, interviene en el expediente dando el visto bueno de que el procedimiento es el correcto. Después pasa a tesorería eso, y en tesorería hay pagos que demoran un poco más y pagos que son más rápidos, pero la elaboración de los cheques, la tenencia de los cheques y la entrega de los cheques la hace tesorería. Desde el momento que elabora el cheque, tesorería lo firma, llega Hacienda para que también lo firme, porque los cheques tienen que tener dos firmantes, y vuelven a tesorería. Ese es el procedimiento normal. La duda es qué pasa con estos cheques, porque hay firmas que no coinciden, y por qué se saltearon estos cheques desde periodos anteriores. Y en este caso, en esa firma de esos cheques, ¿le han falsificado su firma? ¿Usted lo puede corroborar cuando se hace de estos cheques? Sí, primero empezamos a dudar porque todos los cheques, estos que estamos hablando, en el dorso tienen corregida la fecha de emisión. O sea, no es un procedimiento normal. O sea, cambiaron la fecha de emisión. Uno cuando emite un cheque es porque lo pone a disposición del proveedor. O sea, no queda esperando el cheque a cabo un mes para que se venza sin avisarle. Generalmente cuando se emite un cheque se le avisa al proveedor para que venga a retirarlo. Puede pasar un caso, dos casos que se le cambie la fecha atrás. Para actualizarlo, no tienen que volver a hacer un cheque nuevo. Pero esto de 20 y pico cheques, ahí surge la duda con las firmas. Empezamos a mirar y firmas que son muy burdas. Hay firmas que son muy burdas. Algunas son parecidas, o sea, cuando uno lo mira más detenidamente se da cuenta que no es. Por eso en la ampliación de la denuncia por supuesto que se amplía también los cargos a falsificación de firma. Así que hay falsificación de firma de su persona. Joaquín, ¿y este procedimiento se da en el dafso de lo que ha sido ya parte de... Estamos hablando de marzo, que termina en marzo, estamos en abril, o ya venía este proceso lo que ha sido al comenzar también la gestión ahí en diciembre, lo que ha sido enero, febrero, o están en un seguimiento, ¿qué está haciendo? Mirá, Carlos, estamos investigando cheques. Estamos, de hecho, estoy elaborando un pedido al banco en la copia de cheques que aparece en el sistema como no emitidos desde el 2015 en adelante para ver si la maniobra venía de hace mucho o era esporádico antes o no o fue solamente en este último tiempo. Último tiempo, a ver, para mí fueron todos juntos la maniobra de los cheques, evidentemente ha sido todo junto. Se detectó, digamos, a raíz del llamado, a raíz de mi duda respecto de quién lo terminaba depositando en el banco local. Se detecta, se confirma cuando llamo al proveedor y me dice que el cheque no lo recibió y ahí arranca toda la investigación. De todas maneras, hay un procedimiento de control interno todos los meses que se hace en el área de contaduría. Por eso entiendo que es muy burda la maniobra, sobre todo la de los cheques grandes. Es muy burda y no había forma de que no sea detectada. Cuando llegara, se da justo también que los cheques se debitan de la cuenta del banco el primero de abril. Entonces, el contador iba a tener recién lo iba a ver en el resumen de abril que iba a ser los primeros días de mayo. Cuando revisara el resumen y revisara los cheques, iba a surgir que había cheques que estaban descontados de la cuenta bancaria del municipio y que en el sistema aparecían como no emitidos. O sea, ahí iba a arrancar la duda, ahí se iban a pedir las copias al banco. Iba a demorar un poco más, pero no tengo dudas que la parte del control interno, en el caso de los cheques estos que se han dejado sin emitir y que después fueron emitidos de manera apócrifa, sí, iba a saltar, o sea, se iba a detectar. ¿Es muy burda la maniobra? Es muy burda la maniobra en el caso de esos cheques. Hay otra maniobra que detectamos también cuando el proveedor nos manda la copia, que es de cheques que están emitidos por sistema, que evidentemente la persona para la cual está emitida no lo recibió, son cheques de montos chicos, 700, 800 pesos, pero también se les actualizó a todos la fecha, evidentemente han sido cheques que han quedado acá para cobrar y no los han retirado y se ha aprovechado también esa acción para robarlos, porque estamos hablando de un delito grave, muy grave, muy grave, por eso es que hicimos la denuncia penal sin ni siquiera, a ver, yo podría haber ido al Tribunal de Cuentas para que lo investigue, yo he estado en el Tribunal de Cuentas, indefectiblemente esta investigación iba a terminar en la justicia, así que hicimos la denuncia penal pidiendo una investigación, por supuesto. Se ha hecho, no sé, acá, primera denuncia por uno, después, ¿cuántos cheques total y el valor que oscila en el despalco que hay que nos está comentando, Joaquín? Los cheques que nos manda el proveedor este de Neuquén son de alrededor, son algo de 25 cheques, más o menos, por un monto que supera los 500 mil pesos, pero bueno, revisando el resumen bancario, los cheques emitidos y los que no aparecen emitidos en el sistema, ayer a la mañana, luego de, o sea, antes de hacer la ampliación de la denuncia, presentamos, o presento en realidad, una nota en el Banco Chubut para pedir la copia de otros cheques que tenía dudas, que había pasado, y cuando estoy llegando al municipio de hacer la ampliación de la denuncia en la justicia, me llaman del banco informándome de esta nota que yo había presentado y bueno, detectamos otro cheque que fue a parar a otro proveedor, así que, que no estaba dentro del listado que nos manda el proveedor este, proveedor, entiendo de otro proveedor del que hizo la maniobra, no un proveedor del municipio, evidentemente no lo ha hecho solo con su proveedor de Neuquén, sino también tenemos constancia de un agente de Mar del Plata que bueno, todavía no hemos tomado contacto, pero ni bien estamos terminando de presentar una nota en el banco para pedir copia de otros cheques, donde tengamos más información ampliaremos otra vez la denuncia hasta que, por lo menos con todo lo que se detecte. Ok, hoy por hoy entonces el área está totalmente bajo sospecha, ¿de acuerdo? Usted la denuncia que hace, usted mismo se denuncia y nos comenta esto, ¿no? Bueno, esto ahora más lo tiene que dilucidar y es una etapa de investigación y aportar más hecho a la causa, porque ya hay una causa en toda esta hora. Hay una causa, esto no es broma, estamos hablando de fondos públicos, Carlos. Corresponde a todos. Corresponde a todos, de dinero de todos, más allá de que uno es el responsable un poco del área, o sea, es dinero público. Y bueno, en base a eso se hace la denuncia. Acá, la verdad, no le entra en la cabeza ni a uno ni al resto de la gente con la que uno trabaja en Hacienda, porque es lo que hemos estado trabajando incluso hasta el día sábado. ¿Cómo pensaron que iba a pasar desapercibida una mañana así? Es tan burdo que no se entiende. De todas maneras, bueno, la justicia estará haciendo su investigación. Te vuelvo a repetir, no es broma, es algo muy serio y acá hay gente que tiene que terminar presa, o sea, esto no tiene vuelta. Y en este caso, ¿qué le ha dicho el Intendente? ¿Lo ha seguido, en este caso, sosteniendo su cargo al frente de la área de contaduría municipal, Joaquín? Sí, en el área de Hacienda, por supuesto, somos los que lo detectamos, más allá de lo que algunos quieran hacer creer en algún jueguito político, somos los que detectamos la maniobra, soy el que detecta la maniobra, el que duda, el que investiga, el que la descubre y el que hace la denuncia penal. ¿Te imaginás, Carlos, que desde el momento que haces una denuncia penal, todo el área queda bajo investigación, incluyendo lo que pueda haber llegado a ser uno? Pero bueno, con la tranquilidad del caso, de hacer las cosas bien, acá hay alguien que no actuó de buena fe, que cometió un delito, que tuvo intención de hacerlo, por lo que uno puede verificar, es algo que va a tener que decir la justicia, pero con la tranquilidad de haber hecho las cosas bien en el sentido de que si hay algo que, del control que falló, yo creo que se iba a detectar en el control que se hace en las cuentas a mes vencidos, como quien dice. ¡Gracias! Gracias.